Y ahora estamos tomando contacto Salinas, Buenos Aires, con el querido amigo Jorge Dimov, argentino, médico dedicado al psicoanálisis, profesor universitario, investigador, y desde 1982 ha realizado investigaciones específicas que relacionan el psicoanálisis con el tango. Trabajos que fueron publicados y presentados en diversas conferencias, entre ellos estudios de accidentes en personajes populares. Este es parte de la trayectoria de Jorge Dimov, que comparte en coautoría el libro Julio Sosa y su batalla desde las piedras, con Esther Echenbaum, que la teníamos al principio del programa, este programa que estamos haciendo desde Salinas, frecuencia 808, en honor, en homenaje, en recuerdo, a Julio Sosa. Hola, querido Jorge Dimov, querido amigo, un gustazo en saludarte y muy agradecido que estés entre nosotros para recordar nada menos que a Julio Sosa en esta fecha tan especial. De igual modo, Fernando, muchísimas gracias por convocarme. Yo creo que es muy agradecido, nada más satisfactorio que estar presente en la evocación de una de las figuras más populares de la cultura rioplatense, lo que fue el siglo XX. La figura de Julio, casi diría que fuera de Jardel, no tuvo para poco. Sí, yo comentaba más adelante, perdón, más atrás, o sea, al principio del programa Ocerquita, que uno de los... me habían hecho un comentario ya hace unos años de una persona que está muy vinculada a la discografía, a la edición de discos, y me comentó que los principales discos que se venden en el mundo en materia de tango es primero el de Gardel y después el de Julio Sosa, los de Julio Sosa, ¿verdad? Eso ya marca un camino, ¿no? Marca un gusto, una predilección por la gente, más allá del impacto que pudo haber tenido el hecho de la muerte. Mirá, tanto lo que decís es así, que yo, un íntimo amigo mío, trabajaba en la discográfica CBS y cuando tenían algunas dificultades comerciales, decían, a ver, saquen Julio Sosa. Entonces salían a editar nuevos discos de Julio Sosa. Pensá que uno de los discos de Julio Sosa, el Álbum de Oro, vendió un millón de placas. Mientras Julio vivía, una cosa no creíble en los tiempos que toman. Claro, claro, claro. ¿Qué nos podés decir del personaje de Julio Sosa? ¿Su conducta, su manera de ser? Y Julio era un hombre que no conocía lo que eran los límites. La persona que entrevistaste, Federico González, añadió, él caminaba por los excesos. Sus hábitos alimenticios fueron frutos de una investigación casi en el borde de la psicografía. Yo me lo cuento cuando se le unía con Leopoldo Federico. A principios, al poco tiempo, no con Pontiac, iban a un restaurante que estaba cerca de donde tocaban, ahí en la cerca de la Valle de Córdoba. Y llamaban al mozo y les decía, bueno, siete bifes de chorizo con cofí. Entonces, el mozo, ¿qué hacía? Empezaba a juntar las mesas porque quería venir a Leopoldo Federico. Y decía, ¿qué haces? Y no me pidió su pez de chorizo. Y dice, sí, uno para él, seis para mí. Entonces, claro, a mí eso me lo contó un investigador, un tango muy famoso, que no se podía creer, porque llegó a comer una cinta de hoja de pizza, dos o tres tazas de turano, sus obsesiones por ir a lugares de comida. Tanto es así, que el día de su muerte, él que venía en una anécdota muy complicada como la explicaba, que la explicaba bien Leopoldo Federico, ¿por qué se mató en la avenida Figueroa del Corte? Te voy a invitar la placa que lo recuerden. Porque se iba al carrito de la costanera a comer. Él tenía reservado su tapito en la costanera, en el año 64, y él quería reservar todo comiendo. Pero tenía una voracidad increíble, a pesar que un hombre robusto no era algo de esto. Esto es totalmente llamativo. Sí, no tenía filtro, ¿verdad? Era absolutamente extrovertido, y él manifestaba su honestidad, y no tenía ningún empacho en los resultados, no medía las consecuencias, ¿no? No, no. Pero tenía una beta muy particular, ¿no? Así como, bueno, lo decía Leopoldo Federico, un tipo con una memoria prodigiosa. Cuentan también que cuando llegaba a un lugar, yo qué sé, a un club, a un boliche, bueno, iban a buscar a Sosa y estaba rodeado de gente y contando cuentos, ¿no? Ah, sí, sí, esa función por los chistes. A veces se propasaba, porque no medía a quién y cómo lo decía. Es decir, en ese sentido, padecía de que se abruzó. Pero la popularidad de Sosa, en ese periodo que va del año 60 al 64, fue increíble. Cuentan Horacio Cabarcos, hijo de Fernando Cabarcos, que era muy jovencito en esa época. Horacio nació en el año 50. Pero contaba, también los relatos de la época, ¿no? Que se iban a determinados clubes. Era tanta gente que iba, que en algunos lugares tuvieron que voltear parés para que la gente pudiera estar. Por eso yo dije, en una época de gran crisis en el mundo del taco, que a partir de 1955, la llegada de la época de la música, el taco de la escena que había tenido en el sector de los 1040, y todas las famosas artistas, que habían tenido un éxito notable, disables, dienso, copi, etc., se cayeron notables al gas, se cayeron despidosamente. Y la vuelta, en la radio, la gente que empleaba la radio no podía creer que el artista de Leopoldo Federico y Julio Sosa trabajara tanto, porque no paraban. Tenían radio, discos, giras por todos lados, y era una vorágine de trabajo impresionante. Y es más, en el año 1924, lograron tener un programa que se llamaba Copetín de Tango, que se pasaba por el canal 13, de 21 a 20 horas y 30, un programa de televisión en uno de los canales en ese entonces bien surgía, más que a poco, digamos, un poco está. Imagínense ustedes hoy un programa dedicado al taco con un cantor en el horario central de 21 a 21 horas. Hoy en la televisión argentina no hay ningún programa de tango. Ninguno. Soy el programa de tango. Año 2021. Entonces, eso era Julio Sosa. Sí, era un fenómeno, si se quiere, inexplicable, ¿no? Sorprendente, además. El único cantor que arrastró a multitudes, yo creo que no llegó a ser la delante del mismo Julio Sosa, fue Alberto Castilla. porque Gardel nunca convocó multitudes en la Argentina. Porque cuando Gardel empezó a tener gran popularidad, ya se fue a Europa y a Estados Unidos. Prácticamente a partir del año 28, 29, Gardel acá volvió pocas veces y Gardel acá no fue un convocante de gran público. Por otra parte, la discografía era muy rudimentaria en esa época. Comparativamente con los que fue después. No se puede comparar la época. En la época, en la década del 20, de Gardel, que sí hacía gira por un chortuaje, pero nunca tuvo la resonancia y estuvo curioso. Son épocas diferentes. Sí, otro momento histórico. Pero, realmente, esos últimos cuatro años, tanto de la orquesta como del cantor, fueron los más productivos y lo que más marcó fue el gran mojón histórico, el gran mojón que pusieron para la historia del tango, ¿no? Así es. Y yo quiero hacer un comentario que ustedes piensen que Julio Sosa transitó por varios arquéticos. de Carustito, de Uruguay, más otras de Carlos. Acá recalaba con Franchini Pontier, con Rodondo, un periodo con Joaquín Reyes, muy muy con Franchini Pontier, Y después, con Pontier, fueron socios. Es así. Pero, el tono, como dijo Arbelo una vez, sirviéndose a esto, Leopoldo Federico encontró el punto. Por eso, nosotros y con Esther fuimos biógrafos de Leopoldo Federico y luego de presentar la biografía en Montevideo, Marcos Carábula nos invitó a la biografía de Julio Sosa. La depresión que tuvo Leopoldo Federico a la muerte de Julio Sosa poco le faltó para que le quiera el tango. Leopoldo no lo podía creer. Porque había constituido una dupla artística tan exitosa que no se conocía un petróleo igual en la historia de la cultura popular argentina y supratense. Pues fue fantástico. Piense, eso se verificó cuando dio que el relatorio de la Argentina Corrientes y Rodríguez Pérez hasta la hora al brapar y al otro día cuando empezabas al entierro que recalcitaban hasta llegar al entierro que tuviste que en el entierro si yo podía tener un salvo bien. Yo creo que solamente en el entierro de oro pero no. Pero fuera de eso es algo es más hoy el tango que está en la decadencia en la gente cuando se toca a Camarache Camarache y sé por lo que yo ya que en febrero de 64 lo terminan siempre de 34 se estrella la película El alma del bandano y canta por tanto la ciudad de la época se llama la película en esa película el alma del bandano y después tuvo como no sé 8 o 10 grabaciones más sería antes y después de la muerte de la gente o sea ninguna tuvo la fuerza que tuvo en el 2 de julio de 1964 que a nosotros nos llevó a escribir un capítulo en ambos en la geografía que titulamos 2 de julio de 1964 nace el nuevo himno de Camarache porque esa geografía esa versión trató el tiempo la juventud la conoce de las pocas cosas que la juventud no se hizo y del tanto es la versión de Camarache de la suya para los que eso es un fenómeno sociocultural total totalmente Jorge nos queda mínimamente como mínimo agradecerte tu tiempo tu valioso aporte y tus conocimientos y tu interés por la investigación y y por todo por toda esa beta cultural esa beta artística que tenés que la volcás al papel y también en conferencias y y en en ilustrarnos con tus conocimientos Jorge estábamos en contacto directo con el doctor Jorge Dimov este psicoanalista médico también que es coautor junto con Esther Echenbaum de este maravilloso libro Julio Sosa y su batalla desde las piedras seguimos aquí en frecuencia 808 junto a Henry Durán por allá por Buenos Aires está Roberto Saban y con este equipo de trabajo seguimos aquí y compartiendo con todos ustedes les agradecemos los comentarios los saludos algunas críticas para mejorar también porque siempre hay que mejorar vamos a una ilustración a Sabache de Franchini Stamponi y Espósito la orquesta de Armando Pontier año 1960 así lo cantaba Julio Sosa de Armando Pontier de Armando Pontier